Vamos entonces con esta primera charla técnica para la selección chilena de fútbol. Gracias por la contratación. ANFP, Asociación Nacional de Fútbol Profesional Chileno, muchísimas gracias por invitarme al Pinto Durán. Entonces, comenzamos con la primera charla técnica. Chilenos, por favor. No es cuadrada. La pelota es redonda. Es redonda, perdidos. Comencemos por ahí, ¿ok? Entonces, venimos jugando al contragolpe. Y está bien. Se puede jugar al contragolpe. Pero no todo el partido. No todo el partido. Lo que vamos a hacer de ahora en más, vamos a empezar a golpar jugadores. Estamos metiendo 4 o 5 abajo. Vamos a meter 6 o 7. Lo que vamos a tratar es de asfixiar al rival. Vamos a dejar a 2 arriba. Yo voy a sacar a Sánchez y lo voy a sacar a Vidal. Vamos a recuperar a Salas y a Zamorano. Vamos a hablar con Salas y Zamorano a ver si se ponen las pilas. Y vuelven a la selección chilena. Vuelven a la roja. Están todavía en edad. Tienen la capacidad. Uno, exitosísimo en el Real Madrid. El otro la rompió en la Lazio. Así que no sería ningún problema. Creo que es la única opción. 99 años sin ganar una copa. Escúchame, Alexis. Escúchame, Arturo. 99 años. Tú, bravo. Tú vas a ser un gran político. Te lo voy anunciando. Un gran político. Tienes todo lo que se necesita. Lo único que necesitas es formarte académicamente. Es todo lo que te falta. Después te sobra. Ahora bien. Y como arquero, estupendo, además. Vamos a empezar a golpear jugadores de tal manera que esperemos asfixiar al rival. ¿Cómo lo asfixiamos? Al rival vamos a ubicarles cuáles son sus habilidades. ¿Ok? ¿Cuál es la capacidad que tienen de hacernos daño? Ahora bien. Nosotros venimos agolpando tres o cuatro o cinco, como les decía. Vamos a agolpar un poquito más. La idea es formar una suerte de núcleo en el medio campo para de ahí repartir la pelota. Sea centro, sea izquierda, sea derecha. ¿Ok? Y para que la recoja o Zamorano o Salas. Salas la repartiría en este caso. ¿Ok? A Caselli no sé si habría que recuperarlo. Estará viejito, pero bueno. Por ahí nos rinde 10 o 15 minutos. El día de Figueroa sería una muy buena opción también. No sé. También está un poquito viejito, pero también habría que recuperarlo. Yo pienso que necesitan tener buena fortaleza abajo. Y yo voy a ver cómo genero estos cuatro jugadores. A ver si vuelven a la selección chilena en este caso. ¿Ok? Ahora bien. 99 años sin ganar una copa. Yo me voy a encargar que por 99 años más. No levanten una copa más. Es un poco el objetivo mío como peruano. Ahora bien. Yo les voy a levantar el fútbol, pero no voy a permitir que levanten una copa más. ¿Ok? Menos que le ganen a Perú. ¿Cómo se le gana a Perú? A Perú no se le gana con 27, 28 documentos, señores. A Perú se le gana a partir de la presentación de 35, 40 documentos. Altax, a la FIFA, lo que sea, a la Comebol, lo que sea. Tienen que ganarle a Perú en mesa y escritorio. Es la única forma de ganarlo. De a tres, de a tres, de a tres. No, no, no. Llega un momento en que uno se gansa. Hay que meter más documentos. Más documentos, chilenos. Más documentos. Más documentos. Y de ahí en más, todo empieza a caminar. ¿Ok? El fútbol chileno no tiene una identidad. No tiene una doctrina. No tiene un predicamento. No hay una suerte de base fundacional de lo que es el fútbol chileno. Yo me voy a encargar de que, por lo menos, por lo menos, lo que vienen haciendo hasta el momento en términos de contragolpe, se convierte en una doctrina, una doctrina agresiva de cómo ganarle al rival. ¿Ok? Yo voy a fortalecer, dinamizar, ¿ok? Esta estrategia que tienen ustedes de jugar a la pelota, que es estrictamente a la defensiva. Ahora bien, algo más que quiero mencionar. Yo les voy a cambiar el color de los botines. Todos van a usar, de ahora en más, todos ustedes van a usar, primera charla técnica, ya se los voy anunciando, todos ustedes van a usar botines rojos, 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 rojos. Y ahora bien, vamos a cambiar los botines. Todos van a ser rojos, ¿ok? Todos van a ser rojos, todos con botines rojos. Algo que quiero señalar de manera oportuna. Les voy a cambiar la camiseta, no más roja, no más roja. Van a usar la camiseta verde, y ahora en más van a usar la verde para recordar el mar que han retirado, quitado a Bolivia. En una guerra, por cierto. Pero sin compasión, sin piedad, sin misericordia, los han dejado sin mar. De modo que yo me voy a encargar, como técnico de la Selección Nacional de Chile, me voy a encargar de que ustedes, de ahora en más, presentando un espíritu con trito, empiecen a usar la verde. Camiseta verde con escudo chileno, por supuesto, con una estrella solitaria, ¿ok? ¿Dos Copas América? Sí, está bien, por penales, no importa, pero está bien, está bien. Bien ganadas. El chorcito va a ser el negro argentino, el oficial, que les recuerde que son sus hijos. Que Argentina los tiene de hijos. Ustedes lo van a recordar siempre. Cada vez que usen el chorcito, mientras yo los dirija a ustedes, chorcito negro, van a recordar que tienen ahí a un papá, a un abuelito, a un bisabuelo, cruzando los Andes, ¿ok? Que eso quede bien claro. El fútbol chileno tiene sus cosas, tiene... Sí, uno que otro destello. Es muy poco lo que tienen. Tienen una muy buena administración, un muy buen management, que los ha llevado a varios mundiales, sin embargo, no han tenido la capacidad de presentar una doctrina del fútbol. No tienen fútbol, es una realidad, no lo tienen, nunca lo van a tener posiblemente. Yo me voy a encargar de que dinamicen ese contragolpe, lo hagan mucho más efectivo. Pero claro, en términos de jugar contra Perú, mi país de origen, ya les digo, tiene que ser por documentos, presenten mucha documentación, mesa, escritorio, escritorio, mesa, no existe, no hay otra forma. Es que no hay otra forma. Sí, resucitar a Zamorano, a Salas, a Elías Figueroa, por ahí, Caceli. Caceli, un gran, un gran delantero. A nosotros nos hizo varios goles, ojo. Vamos a ver si lo podemos colocar. Creo que ya sería la partida de Sánchez, de Vidal. Creo que no quedaría mucho más de clasificar al próximo mundial. Lo dudo bajo mi dirección, lo dudo sinceramente. Prefiero darle ese cupo a Perú, o por lo menos medio cupo. Me comprometo a asignarles un departamento a cada integrante de la selección chilena en Valparaíso, en Viña del Mar. Vamos a asignarles un departamento de estreno. No de lujo, un departamento discreto. No hagamos cosas locas. Un departamento discreto, en Viña del Mar, me parece. Yo erañaba en Viña del Mar con mi familia cuando éramos niños. Cosa curiosa. Vivimos dos años en Chile, en las Condes. Anyway. Esta es mi primera charla. No quiero extenderme mucho más. Les agradezco mucho por la contratación. 15 palos. 15 palos era lo que yo, más o menos, merezco para ver si intentamos llevarlos a un mundial. No tienen fútbol. No importa. No importa. A veces se llega con documentación y a veces se llega... Vamos, con un triunfo contra golpe. 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 Muchachos, eso se acaba. Llega un momento que eso se acaba. No se puede pretender ganar una clasificación a un mundial. Que, por supuesto, todavía no la tiene Perú. Ojo, eh. Perú no tiene nada. Perú tiene medio cupo, nada más. Eso es todo lo que tiene. Pero no se puede tratar de pretender clasificar a un mundial a contra golpe. Es que no, no. Ese es el fútbol chileno, lamentablemente. Lamentablemente para los chilenos. Para beneficio, por supuesto, de Colombia, de Ecuador. Ecuador tampoco tiene mucho. Gonzalo Plata ahí. No pasa de eso. Anyway. El Mar de Grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Mi primera charla a la selección chilena de fútbol. Camiseta verde. Mierda. Viva Chile. Chi, chi, chi. Le, le, le. Vamos a ver. Vamos a ver qué logramos. Adiós, adiós. Chao, chao.